amables televidentes comenzó la semana comenzó el tele matutino 11 con mucho entusiasmo con mucho optimismo con mucha fe porque el señor está en control buenos días a todos buenos días ya que la inmorel hola ramón buenos días buenos días república dominicana bienvenidos a esta semana tele matutino 11 en este lunes 15 de febrero como siempre aquí comenzamos con las pilas puestas vamos a darle seguimiento a los temas que son importantes en el país y en el mundo también tenemos hoy la participación de la periodista gina almonte y su segmento hablan los hechos y en esta mañana vamos a contar también con la participación del doctor radamés jiménez ex procurador general de la república y miembro de la dirección política del partido fuerza del pueblo este es nuestro contenido y como siempre la invitación está hecha exactamente estén con nosotros en este breve viaje donde vamos a hacer un recorrido por las principales informaciones nacionales e internacionales y como veamos tenemos segmentos y entrevistas el gobierno dio un adelanto ayer a directores de medios de comunicación sobre el plan de vacunación para lo hará con mayor detalle en el día de hoy es obvio se va a comenzar con médicos enfermeras lo que tengan la línea de batalla contra el cobi que son los más expuestos y de en adelante habrá una gradación con de acuerdo a la edad de acuerdo a la morbilidad hasta que finalmente se llegue a los jóvenes y medianos que carecen de morbilidad esto va a ser poco a poco yo tengo la información la primicia de que hoy llegan 20 mil unidades de vacuna pero esto va a ser poco a poco por la demanda mundial y yo creo que nos pasaremos el 21 y el 22 vacunando hasta llegar a vacunar a toda la población o a un número tal que garantice lo que llaman los médicos la inmunidad de rebaño bueno ramón se había anunciado anteriormente de que el proceso de vacunación se iba a hacer por el el padrón electoral o la cédula pero ahora las autoridades han dado un poco más de luz en cuanto a cuál será el coronograma lógico de quienes deben recibir primero las vacunas ahora habrá que ver cuál vacuna cuál llega primero y si la que llega primero tiene la confianza porque el tema es que es voluntaria ramón es decir no es obligatoria que las personas se la se la coloquen pero obviamente hay mucha gente que está desesperada otros son más escépticos unos quieren que llegue y ponerla porque esta es la tendencia mundial y aunque el mundo se equivoque con la vacuna no nos queda otra alternativa porque el precio de estar sin sin probar una una solución le sale demasiado costoso a la república dominicana y al mundo por el cómo se paraliza la economía cómo afecta la salud y cómo afecta todo en la vida en sentido general habrá que esperar parece bastante lógico en las denominaciones las cuatro fases que ellos llaman la fase será y a que será el personal de salud de primera línea de los centros cobi la fase y ve del resto del personal de salud la fase y serie adultos mayores de 60 años con comorbilidades priorizando aquellos de hogares ancianos y la fase y ve que serán adultos mayores de 60 años la población militar incluyendo el ejército la policía y la marina de primera línea habrá que esperar porque esto es sólo un avance los detalles de de dónde serán aunque sea dicho en sentido general ya eso lo veremos conforme se aproxime la fecha de llegada de las vacunas hay que vacunarse somos conejillos de indias porque son vacunas que han sido probadas con 140 mil personas somos conejillos de india porque realmente no sabemos la efectividad usted puede vacunarse y si esa vacuna tiene un 70 por ciento de posibilidad usted podría caer en el 30 por ciento o en el 20 o en el 10 que se vacunó y no logró la inmunidad pero tampoco usted sabe qué tipo de reacción secundaria usted va a tener si una reacción inmediata alérgica o después a lo largo del tiempo esos son los esos son los riesgos que vamos a correr ahora hay una cuestión ya que el inamable es televidente se está hablando de un costo de 13 mil millones de pesos la vacunación para toda la población yo estoy de acuerdo con que a los pobres a los necesitados a los que no tienen ingresos se les regala la vacuna pero yo no estoy de acuerdo con que a los que podemos pagar la vacuna no la regalen a los ricos gente que pueda el lujo de tomarse una botella de vino por cinco mil pesos que van a un restaurante gasta 20 mil pesos que tiene vehículos yo creo que el que puede pagar debe de pagar la vacuna por ejemplo yo me vacuno todos los años contra la influenza y yo la pago y me vacuno cada dos años contra la pulmonía y yo gustoso pago ese dinero y no es mucho yo pienso que los que podemos pagar debemos pagar y eso le quita le quita presión económica al gobierno y hasta presión en la aplicación porque yo pienso que se puede a través de las asociaciones especializadas darle determinadas dosis a un grupo de médicos especializados y usted va donde su médico y usted paga y evita tener que saturar el los hospitales públicos que es donde seguro de seguro se va a aplicar es una idea es una idea pero si el gobierno quiere regalársela todo el mundo pero mira ramón aleluya si yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo porque la vacuna de la influencia cuesta alrededor de mil quinientos dos mil pesos aproximadamente y la de la neumonía seis mil pesos y la gente va y se vacuna ahora bien hay un tema ahí y es que como hay escasez de vacunas cómo se va cómo sería esa distribución para que en centros privados la gente vaya y se la ponga no no yo te digo yo te digo como hay escasez o no sería en la primera etapa obviamente no eso sería en una etapa más avanzada donde haya suficiente donde haya suficiente vacuna y donde va a haber mucha gente porque yo tampoco me voy a vacunar de primero pero yo no me vacuno con la astrazéneca porque la astrazéneca está en debate si funciona para mayores de 65 años yo no me vacuno con la china y la china tú te vacunaría con la china yo no no yo me vacunaría con la pfizer o la moderna entonces yo me voy a esperar yo me voy a esperar y seguirme cuidando pero yo yo voy a esperar cuando yo decida qué vacuna yo quiero porque si la astrazéneca no sirve para qué me voy a vacunar y la china yo no sé yo no no estoy seguro no y se supone que conforme vayan pasando los meses habrá más disponibilidad de vacunas claro y tendremos la opción de ponernos la aquí o en otro país exacto ha habido personas que ya han viajado hacer como amable arística fue y se vacunó mira por otro lado esto todo parece indicar que viene un expediente en camino en contra la cámara de cuentas porque ya la pesca solicitó a la suprema corte de justicia un juez de instrucción y en el fin de semana mediante un auto el presidente de la suprema corte de justicia designó a la magistrada maría garavitos ramírez como jueza instructora en el caso que aparentemente será por obstrucción de justicia aunque se señala también corrupción es ramón el tema es que muchos dicen habrá que esperar a ver cuáles son los méritos que tiene para que ese caso vaya a la justicia porque si no hicieron tal vez no hicieron por falta de recursos y demás pero este argumento se cae cuando las posibles acusaciones sean coalición de funcionarios falsificación de documentos es decir que quitaron informaciones la maquillaron asociación de malhechores complicidad en los tipos penales de desfalco estafa contra el estado lavado de activos provenientes de actos de corrupción habrá que ver obviamente cómo cuáles son los documentos en que se avala el ministerio público para proceder con ese caso el cual sería muy penoso y vergonzoso para el país ramón tú sabes por qué porque se supone que ese es el órgano de control externo y que lo que diga la cámara de cuenta deberá ser una respetado y tener la credibilidad tener la autoridad pero en caso de ser cierto estas acusaciones sería una vergüenza para la república dominicana y para para los propios integrantes pero para el país de que tengamos de que escojamos personas que le demos responsabilidades y entonces no cumplan con ella en detrimento de la sociedad este es un caso en el cual la el ministerio público se mueve en arena movediza porque no se trata de una acusación cuerpo cualquiera es un ente constitucional si la cámara de cuenta es un ente constitucional como lo es la suprema corte de justicia el tribunal superior electoral el banco central es decir son cuerpos que están establecidos en la constitución de la república con funciones que son muy delicadas como tú señalas de supervisión ex post porque la contraloría es antes que hace la supervisión y la cámara de cuenta es la que debe hacerla después esperemos el paso de los días va a ir la gravedad de las acusaciones por otro lado el presidente ayer estuvo en un consejo de gobierno en santo domingo este él prometió concluir el hospital regional marcelino vélez llevar la línea del metro desde el kilómetro 9 hasta la autopista duarte esto es correcto esto es la continuidad del estado y la construcción de un parque industrial todo esto suma como 5 mil millones de pesos a mí me agrada que el presidente tiene un ímpeto y una energía de hacer cosas ahora a mí me preocupa que con las limitaciones presupuestarias todas estas promesas no se puedan cumplir porque si usted suma todo lo que ha prometido ha hablado el presidente en estos seis meses suman miles miles de millones de pesos que no yo no yo que no están contemplados que no los contiene el presente presupuesto salvo que se disparen las recaudaciones lo cual no es muy seguro o que decidamos seguir aumentando el endeudamiento bueno Ramón mira pensamos tú me adivinaste el pensamiento porque es la ventaja de cuando incluyen varias obras cuando se trabaja tanto tiempo uno tiene una especie como de telepatía exacto de por dónde viene cada cual él prometió un plan nacional de asfalto y bacheo construcciones de acera con tenis calle avenida además de la terminación del hospital la línea del metro una zona industrial él dice que los recursos que se usarán están contemplados en el presupuesto nacional del dos mil veintiuno pudiera ser pero como tú bien mencionas Ramón es un presupuesto que se fundamenta básicamente en las recaudaciones o en los préstamos para completar pero si ocurre algún imprevisto y hay que usar el dinero para otra cosa en un momento en que estamos en crisis o que se caigan las recaudaciones o que las recaudaciones simplemente no lleguen al estimado entonces estas obras se caen en el vacío nosotros entendemos que el presidente si como tú dices tiene un ímpetu y es normal es un presidente joven nuevo hizo promesas quiere hacer cosas pero tiene las manos atadas esta es la grave realidad que vive el gobierno dominicano y que viven la mayoría de los gobiernos del mundo mira ya glen sólo con que la pandemia en abril siga más o menos a este nivel el gobierno tendrá que seguir con los planes sociales fase 1 y quédate en casa porque hay todavía miles de empleados tú crees y de dónde bueno de dónde de esas obras porque lo más fácil es tú cortar el gasto en capital no hago esta obra tengo tengo recursos a menos que el gobierno siga recortando y hallando por aquí y hallando por allá que no es tan fácil cuando se decía no que se votan 60 mil millones no es tan fácil no es tan fácil usted recortar especialmente en términos de gastos corrientes por otro lado el pld celebró ayer las elecciones para seleccionar los 300 miembros restantes del del comité central llama la atención que cuando en algún momento ponemos la primaria se quería votación abierta y universal en este caso solamente podían votar los presidentes de los diferentes organismos y comité de base comité intermedio presidente comité municipal provincial etcétera etcétera si un número reducido pero ellos hablan que la idea es que la primaria abierta no era para que fuera más democrático sí y entonces adentro del partido no es más democrático que todos voten pregunto yo eso es lo que yo entiendo que debieron votar todos los miembros los supuestos dos puntos y pico de millones de de miembros del padrón y no solamente los presidentes de cualquier forma celebraron su actividad y qué bueno que los que van a la cabeza son jóvenes como juan ariel jiménez romiani balcácer rafael paz que estuvo en el programa recientemente michael matos y johnny pujol que bueno que surge una nueva generación que sustituya a los viejos y quemados robles en el ámbito internacional en el fin de semana bueno donald trump se salvó del impeachment eso se sabía porque hay que tener una mayoría grabada que no no se iba a conseguir la votación fue 57 40 eso dijimos 57 40 pero hubo siete senadores republicanos que votaron por el impeachment que era que era para inhabilitar eran 16 que tenían que tener exactamente eso se sabía que era imposible porque no es verdad que la mayoría una buena parte tan importante del partido republicano se iba a ir con donald trump a sabienda de que él todavía conserva un índice de popularidad importante pero aún los que votaron en contra del impeachment como el el vocero el equivalente aquí al vocero del senado que es mich mcconnell él lo exoneró pero yo que lo exoneró por tecnicimos constitucionales y porque si él no es presidente porque hay un impeachment contra un expresidente pero él dice él es responsable del asalto al capitolio él es responsable si eso eso nadie lo pone nadie lo pone en duda habrá pero lo cierto ramón es que donald trump sigue teniendo incidencia y tiene mucha suerte en todo hay todavía una parte conservadora de la población norteamericana que cree en el américa hagamos grande américa y a mí no me cabe duda que será un fuerte contendor en el 2024 lo va a ser que sí o por él está tirado a la calle del medio ahora que está libre que lo liberaron del impeachment empezó a escribir en twitter gina el monte hay que hablan los hechos y tan pronto termine gina el monte nuestro invitado radamés jiménez ex procurador de la república y miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo no 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 no